Sergio Valenzuela, para el día de mañana, ATE local hará un paro total en sus actividades. Sí, bueno, como ya veníamos trabajando desde hace varios días sobre el tema de la situación que está pasando en el instituto, a nivel provincial, en el marco de la CTA, se ha lanzado un paro provincial de empleados municipales, estatales, en defensa del instituto, de nuestra caja de jubilación. Así que, bueno, acá en Cutralco, hemos recorrido varios sectores ya, distintos compañeros, y va a ser una decisión total. Recién acabamos de hablar con la gente de servicios públicos. También no va a haber recolección de residuos, porque también se van a abrir al paro. Creo que van a quedar únicamente las guardias mínimas. Y, bueno, eso es el pedido que hacemos nosotros como institución gremial, como trabajadores también, porque es una situación complicada lo que está pasando en el instituto. Para mí está muy avanzado el acuerdo que quieren hacer, por eso hay que salir a defender nuestra caja jubilatoria. En esta ocasión no es algo que tenga que ver con los salarios, sino más bien con la defensa de los derechos. Sí, es nuestra caja. La plata la ponemos nosotros, no la pone ningún político. Lo que sí han hecho los políticos, robarse la plata nuestra, y eso, bueno, hay que salir a decirlo. Lo que llama la atención es que nadie es claro, nadie dice la verdad, ni los propios consejeros gremiales que están dentro del instituto. Por eso nosotros los convocamos para la semana que viene, que también vengan a dar información, porque no puede ser que estén trabajando ahí en defensa de nuestra caja, en defensa de los trabajadores, y nosotros no sepamos lo que está pasando, ¿no? No hace mucho tiempo se había modificado la cantidad de puntos de aporte que cada uno de los contribuyentes tenía que destinar de su salario para la caja de instituto. ¿No fue suficiente esto para evitar la crisis? Esa fue la mentira que echó el gobernador en su momento, que dijo que él aumentando un 4% más se podía sostener el tema de la caja, los aumentaron el 4% y sorpresa que pocos meses nuevamente empieza la situación. Entonces era una mentira, lo siguieron robando la plata porque lo hicieron aportar más, y sigue el problema.